1 de octubre año del 73 Esa es la fecha en que mi mamá me dio nacer En paz descanse esa señora inigualable Que con mucho esfuerzo logro salir adelante No se olvida mi viejita allá en el cielo Que Dios te tenga en su gloria siempre te recordaremos Yo soy nacido en un ranchito de Peribán Pa' ser exacto cesado de Michoacán Ahí fui creciendo y aprendiendo del negocio Que mi padre me inculcaba para poder ayudar No niego que la vida se puso dura Pero nunca me dolaba pues yo quería progresar Cortar la caña mi manera de ayudar Ponía zapatos en la plaza Peribán Los oficios que yo tuve fueron varios Pero de todos se aprenden eso deben de pensar Muchas veces pasa que el que quiere puede Pero más puede el que hace y no es más que la verdad Al mal tiempo hay que ponerle buena cara Las piedras en el camino son difíciles de quitar Quince años apenas yo los cumplía Pero por necesidad a Tijuana fui a parar Saluditos Martín Pulido Hoy mi familia se volvió mi prioridad Le doy la mano al que la quiera tomar Son enseñanzas que mis padres me heredaron Y que a mi Dios le agradezco por la vida que me dio Mis hijos y mi princesa son mis ojos Y no olvidar a mi esposa los llevo en el corazón Este es un poco de lo mucho que pasé Varias escenas en mi vida platiqué Grandes esfuerzos en mi vida he realizado Para llegar a donde estoy Si vieran que he batallado La experiencia es lo que deja la vida Esta es la mejor escuela Nunca deben de olvidarlo Que me toque la postura esta canción Y destápeme una indio por favor Voy a enfiestarme pero siempre sanamente Y a escuchar el corrido que a mi siempre me gustó La pobreza me sencilla mi amigo Así dice este corrido Vieran que lo cierto estoy Ya me voy Ya me despido Mis amigos Aquí soy Rubén Pulido Pa' servirle a usted y a Dios Si me buscan Andaré con mi familia O como siempre trabajando Y que los bendiga Dios Ahí quedamos